La resistencia por medio del arte no es menos importante que la resistencia con armas. Aquí, detrás de cada imagen, hay una historia que relata el sufrimiento del pueblo de Palestina y su determinación en retorno a la patria usurpada. La exposición La historia del retorno hace una combinación entre la vida y la muerte. Incluso las balas y las bombas del ocupante la transforman el palestino de una herramienta para matar en otra que palpita y está llena de vida. Pequeñas maquetas pero que simulan y relatan el enajenamiento de un pueblo que fue arrancado de su tierra, quedando más arraigado y anhelado el pronto retorno. Durante los últimos meses recogí alrededor de 4.000 bombas, hice una muleta de las bombas de gas. Esta muleta representa la herida palestina porque yo soy un herido palestino que resultó lastimado el año 90. Me dediqué a la siembra de las rosas, albahacas y hierbabuena. Estas maquetas afirman el derecho al retorno y que el derecho al retorno es pacífico y afirman nuestros derechos perdidos usurpados por Israel hace 70 años. Les decimos que nosotros no olvidamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!